El teléfono que ahora usa este niño a Teleusabelías Andrea San Martín causó revuelo el último fin de semana tras exponer en vivo sus apasionados besos con Francesco Méndez el árbitro de esto es guerra Gigi y Rodrigo opinaron sobre este escandaloso chape el cual solo sería pantalla para ellos un beso entre Rodrigo y yo es más natural, más creíble comentó la presentadora de Amor y Fuego en tanto el popular peluchín lanzó especulaciones sobre la orientación del galán de Andrea San Martín lo que a mí me han dicho le digo o no le digo mira Andreita yo solo te voy a decir que el teléfono que ahora usa este niño antes lo usaba Elías solo te voy a decir tu niño pasó año nuevo con Peter Fajardo manifestó Rodrigo Francesco es uno de los árbitros favoritos de Peter Fajardo ya que no se pierde ninguna juerga junto al productor incluso viajan juntos y recibieron el 2023 con varios amigos además reveló que el pasado 3 de octubre de la nada y por nada el supuesto saliente de la influencer le mandó un mensaje por Instagram ese niño que ahora me levanta el dedo medio antes me mandaba mensajitos haciéndome otros gestos con todo peluchín Gigi terminó su reflexión dándole un consejo a la ex chica reality Andrea está bien que la calle esté dura pero con paciencia ya llegará el indicado manifestó Gigi tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break break por YouTube